¡Hola! Si no me conocías, ¡mucho gusto! Soy Televisorsin y estoy aquí para enseñarte una palabra que hace parte de nuestro glosario televisivo. La palabra que te enseñaré hoy es... ¡Eslogan! ¡Eslogan! Es la frase que amplía o resume un mensaje publicitario. Su objetivo es que el espectador interiorice fácilmente el mensaje. Por lo tanto, ha de ser breve, fácil de recordar y capaz de llamar la atención, de persuadir, de convencer. Un ejemplo es nuestro eslogan. En Telemedellín, ¡aquí te ves! Esa es nuestra esencia. Espero que hayas aprendido de nuestro glosario televisivo. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Hasta pronto!